Sentado tomándome un vino, viendo a las estrellas y la luna Imaginándome encima tu cuerpo, diciéndote que como tú ninguna ¿Quién diría que te iba a encontrar? Y que un día ibas a enamorarte, y que un día ibas a ilusionarte Solamente tú, es que nadie lo hace como tú Eres tan fría y tan caliente y glú, me cambiaste tú este revolú ¿Quién diría que esto nos iba a pasar? Si éramos dos ingenuos sin saber amar Si vivieras en Pluto no aprendería a volar Porque sin ti estoy en el interestelar Sin que los días estoy amándote Nunca me vas a ver rindiéndome Por ti moriré viva otra vez Por ti bebé, entrego todo bebé Oye Tú me seduces mami Me tranquilizas a mí Los recuerdos los guardo Pero a veces se me escapan Tuchineo los masajes Dormirme entre tus piernas Tus primeros gemidos Nada de eso se me olvida Amor, tú entraste a mi corazón No quiero con otra No, no, no siento lo mismo No, no siento lo mismo Es que Tú entraste a mi corazón No quiero con otra No, no siento lo mismo No, no siento lo mismo Es que Solamente tú Es que nadie lo hace como tú Eres tan fría y tan caliente Y luz Me cambias de todo ese revuelo Sin que los días estoy amándote Nunca me vas a ver rindiéndome Por ti moriré viva otra vez Por ti bebé, entrego todo bebé No soy tonto Pa' dejarte en el olvido Por todo lo que hemos hecho Y todo lo que hemos vivido Deseando poco a poco Que tú mi flor de loto Germines y me de ese amor Por más de diez siglos Eres mi oxígeno en aire El final de mi plutón Y yo somos el eclipse Que nunca se terminó Y aunque no haya nada En nuestra relación Por ti esperaría Aunque me pidas Como si fuera la última vez Baby, te quiero comer Y deslizarme en tu piel Como si fuera la última vez Como si fuera la última vez Baby, te quiero comer Y deslizarme en tu piel Como si fuera la última vez Solamente tú Que nadie lo hace como tú Eres tan fría y tan caliente Iglu Me cambiaste tú este revolú Eh, eh Checo That's Jeremiah La compañía Yeezy Yo Eh, eh Dícelo Yeezy Fútbol Yeezy Y deslizarme en tu piel Tienes un gran La compañía Y deslizarme en tu piel Tienes un gran Y deslizarme en tu piel